Una vez me desperté, yo estaba más a mi lado Pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado Luego me desenvolví, y no te dije ni sorry Y ahora estoy ganando más que tú con solo una story Voy a romper el cariño con toda mi nena Llegamos juntos pa' la hora de la cena Dolgo pesado corriendo por la pena Vamos a partir la escena Todas tan ready para mover el culo Tienen de cinco los rechazo día uno Después sos feca, no me queda ninguno Tu como ni lo juro Vamos listo pa' romper la discoteca Manos arriba las que fuman pa' que aprendan Real que se quede en lo falso, en la puerta Esta noche pa' safarnos, bien perra Esta noche en la tele, DJ por favor súbele Toda tan mirándote, bebé, que estás muy bella Deslácate, la noche sería paleta Dale paleta Me, 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 me mi lado, pensé que suerte por fin esta historia se ha acabado, luego me desenvolví, y no te dije ni sorry, y ahora estoy ganando más que tú con solo una story, voy a romper el caer canto mi nena, llegamos justo pa' la hora de la cena, uso pesado corriendo por las venas, vamos a partir en la cena, todo está ready para mover el culo, vienen a cinco la derecha sale a uno, desde esa feca no me queda ninguno, tú como ni lo uno. Hey, animal, hey, lady, lady, la de aquí. No, dale, pocha. 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 ¡Suscríbete al canal!